El asesinato de dos sacerdotes jesuitas allá en una comunidad tarahumara de la sierra de Chihuahua a manos de la delincuencia organizada ha causado gran indignación entre la población de aquella entidad y de todo el país en general, así como de la grey católica que están clamando alto a la inseguridad en el país. La comunidad jesuita de México se teñió de luto tras el violento asesinato de dos sacerdotes de la compañía en un templo de la comunidad cerokawi del municipio de Urique, en Chihuahua, cuyos cuerpos fueron sustraídos por personas armadas, según informaron los gobiernos estatal y federal. Autoridades en Chihuahua confirmaron durante la noche de lunes que en un ataque armado falleció un civil, quien se desempeñaba como guía turístico, así como dos sacerdotes. Alrededor de las 18 horas se recibió un reporte que indicaba que tres personas fueron asesinadas después de que el guía se refugiera en una iglesia para resguardarse de un ataque entre grupos armados. Sin embargo, el victimario habría disparado contra el sujeto en el interior del centro religioso, al igual que contra dos sacerdotes que se encontraban dentro y que habrían auxiliado a la primera víctima. Se trata de los sacerdotes Javier Campos Morales, conocido como El Gallo, y Joaquín César Mora Salazar, El Pato, reconocidos integrantes de la comunidad jesuita que desde cien años habían consagrado su vida al servicio de la comunidad tarahumara. Tras ser asesinadas a tiros, las tres víctimas fueron cargadas por los delincuentes, quienes estarían bajo el mando de un líder criminal identificado como José Noel Portillo, el chueco, señalado además por cometer una serie de crímenes en zonas turísticas del municipio de Cril, por lo que los restos de los curas y el guía permanecen sin ser ubicados. Por su parte, y al reconocer que es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya atiende el caso y ya se tendría información sobre los presuntos responsables. Además, Juan Manuel González Sandoval, obispo de la zona tarahumara, dijo que además del hecho de arrebatarles la vida a los sacerdotes, el secuestro de sus cuerpos deja una estela de dolor, tristeza e indignación que viven miles de familias en el país que atraviesan por la misma situación. Por otro lado, la arquidiócesis primada de México también lanzó un llamado enérgico al gobierno de la República para que se ponga un alto a la violencia en el país. Con información del Siglo de Torreón y Agencias, Telezócalo.